Chivas rayadas del Guadalajara y un de... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América se enfrentan al New England en los cuartos de final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al New England y obtendrán su pase a las semifinales. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo ya que las Águilas del América reciben en cancha del Estadio Azteca al equipo de New England. Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este martesito, martes 9 de abril y dará inicio a las 8.30 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este ruedazo. Así es, señores, como recordaremos, estos dos equipos vienen de enfrentarse el martes pasado en el partido de ida. En esa ocasión, señores, el América vaya que se impuso y al final terminó por golear, terminó por vencer cuatro goles a cero al equipo de New England a domicilio. En esa ocasión, los encargados de hacer los goles para el América fueron Henry Martin, Alejandro Sendejas, el avión Calderón y uno más de Brian Rodríguez. Ahora, en su cancha, en el Estadio Azteca, buscarán aprovechar su condición de local y también buscarán sacar el triunfo para obtener su pase a las semifinales. Y bueno amigos, el partido de los cuartos de final de ida entre el equipo del New England y las Águilas del América lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partido por el canal 305 que corresponde al canal de Fox Sports 2 y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche.